10 rumores de última hora que deberías conocer Jeff Hardy retó recientemente a fin valor para una pelea por el campeonato estadounidense Este combate es un rumor muy fuerte ya que Finn Balor podría trasladarse a SmackDown para batallar contra Jeff Hardy y así Finn Balor podría ganar el campeonato de los Estados Unidos Charlotte Flair se estaría preparando para un posible regreso en SmackDown donde se enfrentaría a Carmela o a Asuka por el campeonato femenino de SmackDown Live Recordemos que Charlotte Flair no estuvo en cámaras porque rompió un implante mamario por lo que se estuvo quejando varios meses Y según informan Charlotte Flair estaría regresando a los cuadriláteros rumbo a SummerSlam Donde está claro que su oponente será Carmela por el campeonato femenil de SmackDown Live John Cena, uno de los mejores luchadores por todos los tiempos, tendrá su regreso por otra vez Según informan varias redes, estaría regresando para enfrentarse al fenomenal por el campeonato de WWE O también podría enfrentarse a Flair por el Intercontinental Pero lo que si estamos seguros, es el rumor del regreso de John Cena El tag team conformado por Seamus y Césaro, no está teniendo éxito últimamente Ellos están en sus países natales ya que tienen problemas de pasaporte, por el cual su regreso se dará pronto Y con los Blue Geon Brothers y Sanity, se le ve pocas posibilidades al VAR para lograr los campeonatos por el cual este tag team se separará muy pronto Randy Orton se lesionó durante la pelea de Jeff Hardy contra Randy Orton Por el cual no estuvo en los shows semanales que ha realizado la empresa Pero según varios informes, Randy Orton estará de regreso antes de SummerSlam o después Pero es un rumor de última hora que Randy Orton debería regresar Rey Mr. Joe tendrá un regreso a la compañía Después de que protagonizó el videojuego 2K19 Donde él estuvo como protagonista en el juego Así dejando en claro que tendrá un regreso Pero no sabemos cuándo El regreso se especula que sea en SummerSlam o en Survivor Series o quizás más tarde Otro rumor de última hora es el canjeo de Strowman sobre Brock Lesnar Braun tiene un maletín por el cual podría canjear y recibir el título universal de Lesnar Según varios rumores cercanos, Strowman canjeará en SummerSlam ante Lesnar para así conseguir el título universal Ronda Rosey buscará la venganza ante Alexa Bliss después de que perdiese la oportunidad de ganar el título de Raw ante Nia Jax Donde el rumor de última hora indica que Ronda golpeará a Alexa durante el transcurso del combate de Alexa contra Nia Donde se formaría una triple amenaza para SummerSlam con Alexa Bliss campeona de Raw Después del apretón de manos entre Roman Grinks y este Hay muchas posibilidades de que el apretón de manos signifique un posible regreso rumbo a SummerSlam Ya que SummerSlam es uno de los eventos que más participa el Undertaker Donde podría regresar a los cuadriláteros Después de la aparición de Brock Lesnar en UFC 226 para encarar al actual campeón Cornier Está clarísimo que la bestia irá por el campeonato de UFC y también le romperá la madre a Cornier Donde podría conhorarse nuevo campeón de UFC y campeón universal al mismo tiempo Este rumor es muy reciente y se ha circulado por todas las redes sociales donde parece que va a suceder ¡Suscríbete al canal!